MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ SAN JUAN 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 Organizador y coordinador del Máster de Movilización Física y de los Sistemas Complejos en la Universidad de Juan Carlos. Y organizador del nuevo grado en Ciencias Experimentales, Fellow de la Japan Society for the Promotion of Science en la Universidad de Tokio. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias al profesor Roberto Zarama por la invitación de participar en esta Escuela de Verano. La verdad es que cuando recibí la invitación me hizo una gran ilusión porque es la primera vez que estoy en Colombia. Y digamos que la idea de poder participar en una escuela con un número grande de estudiantes de todas las disciplinas o de muchas disciplinas muy diferentes, etc. Es para mí muy estimulante porque aunque yo soy físico y trabajo desde la física, digamos desde la plataforma de la física, las matemáticas, los intereses míos de investigación han sido siempre muy interdisciplinares. Los métodos y las técnicas de la dinámica neolineal, la teoría del caos y la de los sistemas complejos son métodos de aplicabilidad a numerosas disciplinas. Por lo tanto, digamos, la idea de la interdisciplinaridad y la idea de que métodos de los que voy a hablar son de utilidad a un gran número de gente, pues es algo que me resulta estimulante y que espero poder ayudaros a tener una visión general de la disciplina. Por otro lado, cuando supe que uno de los leitmotivs del curso, conectando a los mejores para la paz, pues pensé que una de las posibles elecciones, de las mejores elecciones para hablar de mi disciplina a un público heterogéneo e interdisciplinar, podría ser precisamente el hablaros de la dinámica neolineal de la teoría del caos desde un punto de vista histórico, que, como vais a poder comprobar, pues voy a hablar de numerosos personajes que han contribuido a crear la disciplina y donde, sin lugar a dudas, como ya han comentado anteriores compañeros a lo largo del día, es verdad que ha habido charlas del resto de profesores, empezando por el profesor Tim de Buck y el mismo profesor Antanas Moskus o el profesor Kiwi o otros profesores que han ya incidido suficientes sobre la importancia de la ciencia por la paz. Entonces, quisiera hacer precisamente una mención a la importancia, digamos, de la ciencia como un instrumento de colaboración internacional, como un instrumento, una palabra que ha mencionado esta mañana el profesor de Buck, que para mí es muy querida, que es la diplomacia científica, la diplomacia de la ciencia, porque justamente te permite estar en contacto y colaborar con personas de todo el mundo. Cogiendo un poco las palabras que ha pronunciado esta tarde el profesor Kiwi, yo me siento realmente muy privilegiado de haber podido disfrutar, por supuesto, de un trabajo arduo y constante, etc., etc., pero que me ha permitido el conocer otros científicos de todos los continentes y, bueno, sin duda, todo ese tipo de cuestiones contribuyen, digamos, a crear relaciones amistosas, relaciones de paz y a crear dentro de nosotros una pasión también por la diversidad. Esta mañana escuchaba unas conversaciones de unos estudiantes con el doctor Antanas Moscus, le decían, bueno, ¿cómo es posible la paz cuando cada uno tenemos unas opiniones, etc., etc.? Evidentemente eso va a ser siempre así y no hay más remedio que encontrar acuerdos y consensos, porque de lo contrario, lo contrario es la guerra. Bien, voy a comenzar a centrarme en el tema de la charla. Bien, comienzo con esta famosa cita de Stephen Hawking, en la que dice que creo que el próximo siglo será el siglo de la complejidad. Esta fue una frase que pronunció en una entrevista en un periódico a comienzos de siglo y, bueno, no sé muy bien lo que él querría decir, pero, desde luego, que para todos aquellos que trabajamos en el mundo de los sistemas complejos, pues no deja de ser una frase interesante. Quiero también mencionar esta que es menos conocida. Este personaje es Heinz Pagels, es el físico que fue autor del libro Dreams of Reason, que fue el que inspiró el carácter de Kaos en la película Jurassic Park, y dice, estoy convencido de que las naciones y la gente que dominan las nuevas ciencias de la complejidad llegarán a ser las superpotencias económicas, culturales y políticas del siglo que viene. En fin, es para pensarlo. Bien, ¿cuál es una de las ideas principales de lo que voy a hablar a continuación? Digamos que la complejidad supone un reto a la integración de muchas disciplinas. Dinámica no lineal y teoría del caos, física estadística, procesos estocásticos, teoría de la información, teoría de redes, biología, ciencias de la computación y algunas más. Lo que quiero expresar con estos dibujos es simplemente la idea de la cooperación. En este dibujo de acá tenemos una oveja, en este dibujo de acá tenemos un rebaño. Los dos son unidades, pero no se entiende el segundo si no tenemos en cuenta, digamos, las interacciones que existen entre los elementos. Lo mismo ocurre aquí. Este es un jugador de fútbol, este es el equipo, incluyendo incluso los técnicos, lo cual da lugar a otra entidad, que es el equipo, que obviamente es más que el jugador independiente. Aquí tenemos una molécula de H2O, pero la unión de muchas moléculas de H2O, digamos, apropiadamente con las correspondientes interacciones, da lugar al agua. Y aquí tenemos un individuo, y aquí tenemos otra unidad, donde tenemos que tener en cuenta las interacciones entre los individuos, que es una familia. No se puede entender la familia si no se entienden los elementos que unen cada uno de los individuos. Bien, en esencia, podemos concluir diciendo que comprender los sistemas dinámicos complejos implica una idea de holismo, que proviene del griego holos, y digamos que la ley es que el todo es más que la suma de las partes, cosa que no ocurre, por ejemplo, en los sistemas llamados reduccionistas, que son aquellos en los cuales podemos coger un sistema y dividirlo en trozos, y después reensamblar el sistema. Es decir, las propiedades de un sistema emergen de la interacción entre cada una de sus partes. Bien, cuando queremos hablar de ideas básicas en dinámica no lineal, siempre acudo a la idea clave de la dinámica. Bueno, algunas palabras que aparecen siempre en dinámica no lineal, caos, fractales, dinámica, y la clave, una de las claves es también la interdisciplinaridad. ¿Qué es la dinámica? La dinámica en un sentido amplio es la ciencia que estudia el movimiento de los sistemas, es decir, su evolución en el tiempo. Desde el punto de vista de la física, uno está acostumbrado a pensar que la dinámica se refiere a los sistemas mecánicos, pero desde el punto de vista del que yo estoy hablando, la dinámica es todo aquello que se mueve. Se puede mover una población, se puede mover una variable económica, se puede mover una variable fisiológica, etc. En general, los distintos tipos de movimientos que se puede haber son la situación de equilibrio, el movimiento periódico y cuasiperiódico, o movimientos complejos como puede ser el movimiento caótico. ¿Dónde aparecen los sistemas dinámicos? Es decir, aquellos sistemas que varían con el tiempo. Pues la verdad es que los podemos encontrar en cualquier disciplina. En la mecánica y ingeniería mecánica, en la ingeniería química y cinética química, en la ecología y dinámica de poblaciones biológicas, tecnologías de la comunicación, en economía, virtualmente en cualquier campo de la física y cualquier campo, yo diría, de la ciencia. La dinámica no lineal es realmente interdisciplinar, ya que trata acerca de muchos fenómenos diferentes que evolucionan con el tiempo. Bien, para tener una idea intuitiva de qué es la no linealidad, primero hay que intentar recordar qué significa para un sistema ser lineal. Para un sistema ser lineal significa que existe la propiedad de la proporcionalidad, es decir, pequeñas causas provocan pequeños efectos, la propiedad de la aditividad, es decir, que el todo es igual a la suma de las partes, la propiedad de la replicación, una misma acción en las mismas condiciones produce el mismo resultado, y las relaciones claras entre causa y efecto, es decir, si conoces un poco acerca de su comportamiento, conoces mucho. Sin embargo, en el esquema de la no linealidad, que corresponde al caos y la complejidad, por un lado, no hay proporcionalidad, pequeñas causas pueden provocar grandes efectos. La emergencia, no existe la aditividad como ocurría antes, el todo es mayor que la suma de las partes. Una propiedad fundamental a la que me referiré posteriormente, que es una de las claves para comprender el comportamiento caótico, que es la dependencia sensible a las condiciones iniciales, es decir, lo que puede llevar a que nunca puede reproducirse de modo exacto un mismo experimento. La no linealidad puede generar inestabilidades, discontinuidades, impredecibilidad, lo que hace necesario la flexibilidad, adaptabilidad, cambio dinámico, innovación, capacidad de reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una cita también que me parece, en un contexto como el que estamos hablando, me parece muy apropiada. Fue pronunciada por un coronel del ejército americano, James Greer, y se refiere al conflicto del ejército americano en Irak y Afganistán. Dice, los líderes militares, los más jóvenes y menos jóvenes en Irak y Afganistán, y los líderes civiles del gobierno americano, se han esforzado en racionalizar lo que han enseñado con lo que han experimentado. En términos sencillos, han sido enseñados la dinámica no lineal y han experimentado una dinámica no lineal. A propósito de la interdisciplinaridad, quisiera comentar esta cita de un premio Nobel de Física del año 1965, digamos, muy conocido, Richard Feynman, que en uno de sus famosos libros comenta, un poeta dijo en cierta ocasión, parece que ese poeta era Omar Hayam, un poeta persa, todo el universo está en un vaso de vino. Probablemente nunca sabremos en qué sentido lo decía, pues los poetas no escriben para ser entendidos. Pero es cierto que si miramos un vaso de vino suficientemente cerca, vemos el universo entero. Están los objetos de la física, el líquido que se mueve y que se evapora dependiendo del viento y del clima, los reflejos en el vaso y nuestra imaginación añade los átomos. El vaso es una destilación de las rocas de la Tierra y en su composición vemos los secretos de la edad del universo y la evolución de las estrellas. ¿Qué extraña ordenación de elementos químicos hay en el vino? ¿Cómo llegaron a formarse? Existen los fermentos, las enzimas, los sustratos y los productos. Allí en el vino se encuentra la gran generalización. Toda la vida es fermentación. Aunque por conveniencia nuestras pequeñas mentes dividan este vaso de vino, este universo en partes, física, biología, geología, astronomía, psicología y demás, es bueno recordar que la naturaleza no lo sabe. Así que volvamos a situarlo todo en su sitio, sin olvidar en última instancia para qué sirve. Permitámonos un placer final. Bebámoslo y olvidémoslo todo. Bien, existe un poema que algunos asocian a Franklin, pero históricamente, digamos, se asocia a un rey británico del siglo XIV que en su traducción al castellano lo podríamos decir como así. Por culpa de un clavo se pierde la herradura. Por culpa de la herradura se pierde el caballo. Por culpa del caballo se pierde el jinete. Por culpa del jinete se pierde el mensaje. Por culpa del mensaje se pierde la batalla. Por culpa de la batalla se pierde el reino. Lo más mínimo lo puede cambiar todo. Esto es una idea muy cercana a la idea de la dependencia sensible a las condiciones iniciales tan asociado al mensaje de la teoría del caos. Bien, creo que a lo largo de toda la charla debo de haber escrito como cinco ecuaciones, o sea que no os preocupéis aquellos que no tengáis formación en física o matemáticas. Simplemente cuando hablamos de sistemas caóticos tenemos que utilizar modelización matemática y básicamente hay dos modos de modelizar los sistemas dinámicos dependiendo de cómo medimos el tiempo. Si medimos el tiempo de modo discreto, entonces tendremos los sistemas dinámicos no lineales discretos. Este es uno de los paradigmas de sistema dinámico no lineal discreto que se conoce como la aplicación logística. La mencionaremos más tarde. Daos cuenta que el índice n lo que me está indicando es el tiempo discreto y quiero simplemente que os deis cuenta que este x multiplica este x, por lo tanto tengo un término x al cuadrado. Y en los sistemas dinámicos no lineales continuos podemos considerar como paradigma precisamente el movimiento del péndulo. Este es un péndulo y esta es la ecuación matemática del péndulo. Matemáticamente estos son lo que se llaman ecuaciones diferenciales, ordinarias. Bien, cuando intentamos analizar qué es lo que le ocurre a un sistema como este en función de este único parámetro, resulta que nos encontramos con sorpresas bastante llamativas. Este diagrama lo que nos indica es cómo varía x y aquí cómo varía el valor del parámetro. Para distintos valores de los parámetros nos podemos encontrar con situaciones como esta, que es un estado estacionario, esta, que es una órbita periódica, es decir, es de periodo 2, esta es una órbita de periodo 4, es decir, que se repite cada cuatro veces la misma posición, o una posición como esta, que es caótica, cosa que se puede ver observando este diagrama que se conoce como diagrama de bifurcaciones de Feigenbaum. Bien, voy a mostraros ahora un vídeo de una entrevista que le hicieron al profesor York cuando estuvo visitando nuestra universidad el año pasado. No, no se oye, ¿verdad? Está traducido por debajo, ¿eh? Next, periodical, or almost periodical. Third kind is chaos. Third kind is chaos. This is a chaotic motion, a more complicated motion, which is not predictable in the long run. It flips one way, it flips the other way. You see a pattern, the pattern goes away, a new pattern comes. And this is what our lives are like. They keep shifting and changing. Our lives keep having choices. And when we make a choice, it often moves apart very quickly. So, you leave your house ten seconds later, and then there's a traffic light that stops you. And then there's a traffic jam. And you get to work an hour late. And now you get fired. And then there's a traffic light that stops you. Then you are homeless. And no, but the point is that little effects produce big effects. It's called the butterfly effect. It's true in our lives. Our economic system is basically chaotic, on purpose. If you compare with the Soviet Union's approach, where everything was planned, 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 five-year plans, everything, you know how many shoelaces you're going to produce and where they're going to come from in five years. Okay? That was the Russian approach. What we have in the West is planned chaos, where we want opportunities. We want people to start little companies like Google or Facebook and they explode exponentially fast. So the exponentially fast explosion is chaos. Our economic system is chaos. We want the person who's got a good idea to be able to excel. We don't want just the old rich people to be the only people who stay rich. Everybody should have a chance just imagine if you aren't aware of chaos and you think, ah, everything is either steady state or periodic. Aren't there religions which say everything is periodic because they cannot picture chaos? They used to talk about economic gold cycles where gold prices were periodic. Well, they weren't periodic, but they couldn't picture anything more complicated than periodicity. So they said it's periodic, but it wasn't. It was chaotic. I have a saying that the most successful people are those who are good at plan B because you have to react to change situations. Some people think you should plan like the Russians used to think that you plan. you have a plan and adapt the plan and change the plan. That's what chaos tells you. Don't plan too far ahead. Don't be too upset about changing your plans. and go with the flow. I'm going to show you I've brought the pendulum and I'm going to show you so that you can see it with your own eyes. This is the pendulum. It's a double pendulum. It means that it's formed by two pieces that are united by here. this can rotate with respect to the first but this is articulated with the other part with the other part and at the same time it can rotate with respect to the suspension. So, well, here I have a periodical movement or more than quasi-periodical and here you will see the chaotic movement I would ask to try to try to try to try to try what is going to happen in a time later and you will be surprised that you are incapaces because when you think that it will rotate towards the right it will rotate towards the left or even in some cases if I can round with enough energy I hope let's see let's see let's see - Me salga. Parece que estuviera vivo, ¿no? Algunos cuando lo tengo en mi despacho, algunos cuando se lo enseño no lo creen. Dicen, oye, se ponen a mirar así a ver dónde está la pila, ¿no? Pero no, no hay pila. Es simplemente un sistema físico y justamente la razón del por qué enseñaroslo es para que tengáis una imagen clara que cuando hablamos de movimiento caótico no es hablar de una idea abstracta, complicada, etcétera, etcétera, que lo es, sino que se puede visualizar perfectamente como estáis comprobando, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La idea que voy a seguir acerca del panorama histórico de la dinámica no lineal y las ideas de la teoría del caos y la complejidad, básicamente estoy siguiendo, obviamente, el punto de vista de un físico, que es lo que yo soy, y lo que quiero mostrar con esta imagen es que hay diferentes caminos a modo de diferentes afluentes. Para mí la analogía es cuando observamos un río, un río está alimentado por distintos afluentes que le llevan el agua para que al final nos encontramos con un río grande, ¿verdad? Bueno, históricamente ha habido distintos caminos que son los que nos han llevado a lo que hoy conocemos como dinámica no lineal y teoría del caos. Por un lado, la aplicación logística que está unida al problema de la dinámica de las poblaciones, que se remonta a comienzos del siglo XIX. Por otro lado, tenemos el problema de los tres cuerpos y de la mecánica celeste, que para el que no haya oído hablar de este problema anteriormente, el problema de los tres cuerpos es un problema muy clásico que se intentó resolver por primera vez en el siglo XIX y perfectamente puede ser justamente el sistema formado por la Tierra, la Luna y el Sol. Por cierto, hay que decir que el problema de los tres cuerpos general todavía no se ha encontrado una solución, se han encontrado soluciones parciales a problemas parciales. También tenemos el problema de la turbulencia en la dinámica de fluidos, que es un problema también que se analizó matemáticamente en el siglo XIX y cuya ecuación fundamental es la ecuación de Navier-Stokes y que hoy en día no se conocen todas sus soluciones. El problema de la irreversibilidad y la mecánica estadística del no equilibrio, que se plantea a partir de la teoría cinética de los gases por personajes como Maswell y Boltzmann en el siglo XIX. Y, por otro lado, toda una gran tradición de la física y de la ingeniería que proviene del estudio de los sistemas oscilantes, de los osciladores no lineales. Todo el mundo que haya estudiado un curso elemental de física ha estudiado el oscilador armónico. Pero, claro, el oscilador armónico es un caso muy particular y muy limitado. Y existen otros osciladores, evidentemente, digamos, hay más sistemas, obviamente, más sistemas no lineales que lineales. Bien, por empezar, voy a mencionar una serie de personajes. En general, cada uno de estos personajes que voy a mencionar son personajes que no es que me los haya inventado yo, sino que existen documentos históricos donde se desprende que al menos eran conscientes de la idea de la dependencia sensible a las condiciones iniciales. Estos dos personajes son dos científicos franceses, son ingenieros que se dedicaban a la dinámica de fluidos, Barret de Saint-Benin y Joseph Boussinesc. Este fue estudiante del primero. Y han dejado documentos escritos donde queda de manifiesto que en el estudio del movimiento de las trayectorias de los fluidos cerca de las singularidades, pues pequeños movimientos cercanos a las singularidades producen respuestas que se alejan del lugar donde habíamos comenzado. Bien, para cualquiera que haya con una formación en física, estos personajes son conocidos. Por un lado, el austríaco Ludwig Boltzmann, el inglés James Clare Maswell, en realidad escocés, y el americano Josiah Willard Gibbs. Estos tres físicos son muy conocidos. Sus contribuciones a la física han sido enormes. En particular, Maswell contribuyó al electromagnetismo, a la óptica, física estadística. Pero buscando acerca de los orígenes de la dinámica neolineal, la dependencia sensible a las condiciones iniciales, me encontré con una conferencia que pronunció el 11 de febrero de 1873, en Cambridge, que se titula Does the progress of physical science tends to give any advantage to the opinion of necessity or determinism over that of contingency of events and the freedom of the will? Que muestra que era conocedor de lo que hoy llamamos dependencia sensible a las condiciones iniciales, que es una de las huellas del caos en un sistema físico. Bien, entre la serie de personajes que voy a mencionar, algunos, como por ejemplo el caso del alemán Georg Cantor y el conjunto de Cantor, aparecen no porque estén realmente ligados a la teoría del caos, a la dependencia sensible de las condiciones iniciales, sino porque la mayor parte de los sistemas caóticos, en la mayor parte de los sistemas caóticos, aparecen estructuras fractales o estructuras cantorianas, como este ejemplo que aparece aquí, que es el llamado conjunto de Cantor. Bien, una pregunta que mucha gente se formula es, dado un sistema caótico, perdón, dado un sistema dinámico, ¿cómo puedes determinar que tiene comportamiento caótico? Bien, existen propiedades cuantitativas para poder responder a esta pregunta y una de las respuestas clásicas es a través de los llamados exponentes de Leapunov. Alexander Leapunov es un científico ruso que vivió en esa época que aparece ahí y publicó un artículo muy importante que es el problema general de la estabilidad del movimiento, que es clave en dinámica y, en particular, en la dinámica de los sistemas dinámicos. Bien, otro, tal vez, el que es considerado por muchos como el padre de los sistemas dinámicos, de la teoría del caos, es el francés Gilles-Henri Poincaré. Aquí aparece sentado y esta figura lo que representa son unas órbitas en el espacio de las fases de un sistema caótico y, precisamente, es lo que él llamó la maraña ovoclínica. Podéis, más o menos, haceros una idea de que las curvas que realizan estas órbitas son suficientemente complicadas de tal modo que él afirmó en uno de sus trabajos que, en la medida en la que había una intersección de estas órbitas, iban a existir infinitas otras intersecciones y, bueno, en aquella época, obviamente, no había ordenadores, de tal modo que muchas de las cosas las dejó escritas y las dejó escritas anunciando que la imaginación no era posible, digamos, imaginar la complicación que podía tener un movimiento de estas características y, obviamente, con la llegada de los ordenadores, pues se ha podido visualizar gráficamente el comportamiento de estos sistemas en el espacio de las fases. Bien. Posiblemente, muchos de vosotros hayáis oído hablar de... Los que hayáis oído hablar de Poincaré y la teoría del caos habréis oído hablar de un famoso concurso en el que participó que fue organizado por el rey Óscar II de Suecia y en ese concurso, que lo ganó precisamente Poincaré sobre el problema de la estabilidad del sistema solar, pues participaron en el jurado personajes tan importantes como Gesta Mita Gleffler, es uno de los más grandes matemáticos suecos, el gran Carvall-Strauss, alemán, Charles Hermit, francés, y Sonia Koválezkaya, que en aquella época, después de haber conseguido el doctorado en Berlín, vivía en Estocolmo. Bien. Antes, el profesor Kiwi ha mencionado una de las famosas reuniones fundadoras de la física cuántica, la reunión Solvay en Bruselas del año 1927, esta corresponde a la reunión del 1911. Quiero simplemente destacar aquí a Poincaré, falleció en el 1912, y aquí está Madame Curie, este es Albert Einstein, Heike Camerling-Ones, Ernst Rathford, Jeans, Wien, y esta es la portada del famoso libro Los métodos nuevos de la mecánica celeste, que fue publicado a finales del siglo XIX, que se considera como una obra maestra. Está editada, tiene tres volúmenes, y los fundamentos matemáticos de la teoría de sistemas dinámicos, etc., aparecen ahí descritos, en un lenguaje, obviamente, muy matemático. Bien. Posteriormente, también en los comienzos de siglo, se desarrolló lo que hoy en día algunos llaman geometría compleja, era un tipo de geometría diferente a la tradicional, la geometría euclidia, y algunos de los personajes que han contribuido a ella son el sueco Helge von Koch, este es un famoso fractal que se llama el fractal de von Koch, el francés Gaston Julliat, y este es un fractal que se conoce como el fractal de Julliat, o el polaco Václas Sierpinski, y este es el conocido fractal de Sierpinski, que podéis ver aquí, cómo se forma. Es decir, del triángulo aparece otro triángulo, de cada uno de los triángulos va generándose una estructura que se dice autosemejante. Lo interesante de una figura de estas es que cuando descendemos a ver qué es lo que ocurre en una parte pequeña, resulta que vemos que es lo mismo que ocurre en una parte grande, pero en una escala diferente. Esto es muy interesante también aplicar esta idea a la hora de analizar sistemas sociales, porque en particular uno puede pensar, dice, bueno, lo que ocurra en una pequeña comunidad, ¿por qué va a dejar de ocurrir en una gran comunidad? Lo que ocurra en una comunidad en Bogotá, ¿por qué va a ser diferente en Medellín? De alguna manera podemos ganar una cierta inspiración con este tipo de ideas de los fractales autosemejantes. Bien, hay medidas también cuantitativas acerca de las dimensiones de esos objetos extraños, de esos objetos fractales, y para la definición matemática de esa forma de medida, de esa dimensión, pues contribuyeron el alemán Felix Haurdorf y el ruso Alexander Vesikovic, y aquí aparece un conjunto de fractales diversos con sus correspondientes dimensiones fractales, donde lo peculiar es que, al contrario de nuestra intuición en sistemas geométricos euclídeos, las dimensiones de los objetos fractales son números no enteros. Bien, el, por así decirlo, el padre de los fractales es el, tenía nacionalidad francesa, aunque él nació en Varsovia, judío de Varsovia, tuvo también que emigrar con su familia en el año 30, en los años 30, a Francia, y justamente en Francia le pilló la guerra, estuvo encerrado en el centro de Francia, y después de la guerra, pues, unos años posteriores a la guerra, se fue a Estados Unidos y se estableció en los Estados Unidos. Acuñé el término fractal del adjetivo latino fractus, el verbo latino correspondiente es frangere, que significa romper, crear fragmentos irregulares, que apropiado para nuestras necesidades, que además de fragmentado como en fracción o refracción, fractus debería también significar irregular, ya que ambos significados se preservan en fragmento. Esto es de su famosa obra La geometría fractal de la naturaleza. Bien, en cuanto al camino de los osciladores, quería mencionar como, digamos, momento inicial, al polimata Leonard Euler, que en 1739 resuelve la ecuación del oscilador armónico y se da cuenta del fenómeno de la resonancia. Esta es la ecuación que todos aquellos que hayáis estudiado algún curso de física seguramente necesariamente la habéis conocido, pero fijaros que del año 1739 pasan como 100 años hasta que un físico y fisiólogo alemán Hermann von Helmhoff introduce un modelo para estudiar precisamente en una en su famosa obra sobre las sensaciones del tono de acústica un término no lineal. Digamos que es el oscilador no lineal más sencillo que tiene una peculiaridad y es que es asimétrico. Estos son los diagramas en el espacio de las fases el potencial asociado a este oscilador y un diagrama de las cuencas de atracción del sistema. Posteriormente hay un físico británico John William Stratt L'O'Reilly que introduce un término no lineal en la disipación publica este famoso artículo donde aparece una órbita que recibe el nombre de ciclo límite y se publica a finales del siglo XIX y más tarde ya en el siglo XX el físico el ingeniero holandés Baltasar Van der Poel esta es la famosa ecuación de Van der Poel que aparece aparecía digamos modelos asociados con tubos de tubos de vacío como los que mostró anteriormente el profesor Kiwi y esta es una típica solución llamada de ciclo límite de este tipo de oscilador no lineal una generalización de los sistemas anteriores la hace el francés el ingeniero francés Alfred-Marie Lina y también muy conocido en la dinámica no lineal es el oscilador de Duffin Georg Duffin es un ingeniero alemán básicamente este modelo se obtiene si consideramos por ejemplo un péndulo que está sometido a la acción de dos imanes entonces esto va a oscilar y claramente se observa una simetría su monografía fue publicada en el año 1918 esto precisamente es un dibujo de una cuenca de atracción de de los osciladores de Duffin fruto de trabajos de investigación en los que venimos realizando en el grupo de investigación que yo dirijo en Madrid bien George David Birhoff se le puede considerar el padre de los sistemas dinámicos en los Estados Unidos resolvió un problema importante que había dejado sin resolver Poincaré tuvo una enorme influencia de Poincaré y de alguna manera fue el que contribuyó a desarrollar las ideas de Poincaré en los Estados Unidos estos dos matemáticos ingleses de Mary Lucy Calright y John Ederson Liddlewood este trabajaba trabajó también con Hardy contribuyeron también al estudio de los sistemas de Van der Poel y tras los estudios que realizaron en la Segunda Guerra Mundial con el problema del radar el programa del radar bien hay otro matemático americano Norman Levinson que publicó un artículo muy notable en los años 40 que de algún modo preparó el camino para uno de los grandes desarrollos que se dieron unos años más tarde debido a Stephen Smale un americano de Berkeley actualmente es profesor en Hong Kong y la famosa herradura de Smale que es una de las claves para comprender el comportamiento estocástico de sistemas dinámicos caóticos bien dentro del mundo de la mecánica celeste quiero mencionar al francés Michel Hénon que falleció hace un par de años introduce un sistema discreto bidimensional este es el famoso atractor de Hénon además junto con el americano Carl Hales estudia un potencial del movimiento de las galaxias este es su famoso hamiltoniano de Hénon Hales este es el artículo publicado en el año 63 y constituye un paradigma de la dinámica no lineal de sistemas bidimensionales independientes del tiempo nosotros hemos trabajado en mi grupo de investigación mucho con este sistema y esto representa en el sistema de Hénon Hales representan todos estos colores significan que puntos situados en esta región y sometidos a la acción de un potencial pueden escapar de esta región o bien por la parte de arriba o bien por la parte de abajo o bien por la izquierda o bien por esta de la derecha y lo que nos indica un diagrama como estos donde solamente hay un solo color decimos que la capacidad de predecir del sistema es alta pero como observáis hay zonas donde todos los colores están muy mezclados lo cual plantea dificultades serias a la hora de la predicción de un sistema a largos tiempos bien este es un diagrama de la expansión de las ideas de Poincaré en el mundo digamos que de París va a Estocolmo Gorky Harvard Princeton México Berkeley ahora mencionaría algunos de estos casos Río de Janeiro Kioto bien Leonid Isakovich Mandelstam se puede considerar el padre de la ciencia no lineal en Rusia y Alessandr Andronov es uno de los grandes que construyó una escuela en una ciudad que se llama Nislinov Grot en la época soviética se llamó Gorky era muy famosa precisamente porque era una ciudad cárcel este es el famoso libro Teoría de Oscilaciones de Andronov Solomon Lefset es un también un científico ruso de Kharkov actual Ucrania y emigró con sus padres a Francia se graduó en Francia en la Ecole Central y posteriormente se movió a los Estados Unidos a Harvard y es el responsable de haber llevado muchas de las ideas de la escuela rusa a los Estados Unidos además en los años después inmediatamente después de la guerra entró en colaboración con estudiantes de la ciudad de México y también en México intervienen estudiantes de Berkeley esos mismos estudiantes se relacionan con otros profesores y estudiantes en Río de Janeiro en fin digamos que con esto trato de demostrar un poco como las conexiones se van creando a la hora de la expansión de las ideas de los sistemas dinámicos precisamente Chihiro Hayashi es uno de los líderes digamos de la ciencia no lineal en Japón este es su famoso libro de oscilaciones no lineales y Yoshizuke Ueda que fue un estudiante suyo encontró este objeto muy extraño que no entendió en su época fue en el año 1961 y que algunos han llamado el atractor japonés bien continuando con la escuela rusa no hay que dejar de mencionar a Andrey Kolmogorov muy conocido por sus contribuciones en física y matemáticas el matemático Vladimir Arnold y el alemán Jürgen Moser justamente en la conferencia mundial de matemáticas del año 54 pronuncia una conferencia Andrey Kolmogorov que constituye lo que hoy en día se conoce como el teorema CAM de gran importancia en la teoría de sistemas gemiltonianos bien ya dentro del contexto de la física estadística antes también el profesor Kiwi lo mencionó quiero mencionar al físico holandés Henrik Anton Lorentz simplemente también decir que es uno de los grandes de la física del siglo XX y su famoso modelo de gas de Lorentz de la conductividad de los metales donde se puede apreciar estos modelos de billares donde digamos claramente se puede ver como los electrones chocan con los átomos y pequeñas variaciones pueden producir trayectorias bastante diferentes el problema de los billares ha sido estudiado por muchísimos científicos y uno de gran relevancia es Jakov Grigorievich Sinai que recibió el año pasado el premio Abel 2014 está aquí con el rey Jokon de Noruega cuando recibió el premio Abel comenzó a darse hace muy pocos años porque como sabéis no existe premio Nobel de matemáticas y la idea de la medalla Fields de la que nos hablaron esta mañana es una idea diferente que se concede cada cuatro años en la conferencia mundial de las matemáticas entonces en honor al matemático noruego Nils Abel el gobierno noruego comenzó a establecer un premio similar al premio Nobel para las matemáticas bien en cuanto a la turbulencia tenemos por un lado el famoso modelo de la turbulencia de Landau Hof aquí está el famoso físico Lev Davidovich Landau y aquí está el alemán el matemático alemán Hof y posteriormente hubo otro trabajo fundamental debido al francés David Riel y al holandés Floris Takens donde en el trabajo sobre la naturaleza y la turbulencia introdujeron conceptos fundamentales en la teoría del caos como es el concepto de atractor extraño es decir este tipo de objeto geométrico que es un objeto geométrico de naturaleza fractal que corresponde precisamente al oscilador de Dufin otro personaje muy importante en toda esta historia que os estoy contando es el americano Edward Lorenz que publicó un muy importante artículo en el año 63 en una revista de ciencias atmosféricas y este es su famoso sistema de Lorenz que es un sistema no lineal donde una de las soluciones para una elección de parámetros es este famoso atractor que es el conocido atractor de Lorenz y él es el responsable de esa leyenda acerca de el efecto mariposa etcétera propio de producto de una conferencia que dio haciendo relevancia a que una pequeña variación de las condiciones iniciales en un lugar muy lejano podía producir unos efectos en otro lugar bastante alejado etcétera etcétera bien en unos años más tarde el profesor Germán Haken fijaros todo esto profesor emérito doctor rerun natura doctor honoris causa múltiple Germán Haken bueno los alemanes son así escribió este artículo donde hace una analogía entre las ecuaciones de Lorenz y las ecuaciones del láser y eso dio lugar a que se digamos ampliaran los estudios de la dinámica no lineal a los sistemas láseres y en particular tuvo una enorme influencia en la física de los láseres y en la física de la óptica no lineal otro personaje también alemán publicó un artículo relevante en el año 75 me parece que es se conoce como el atractor de Rosler y en el mundo de la complejidad quisiera mencionar al americano Warren McCullough y las famosas conferencias Macy de Nueva York McCullough es famoso por su modelo neuronal el modelo neuronal de McCullough-Pitts John von Neumann adaptó el modelo al diseño lógico de los ordenadores y las conferencias Macy fueron organizadas para comprender los mecanismos de feedback en los sistemas biológicos tecnológicos y sociales digamos que cuando en los últimos años yo he escuchado hablar en fin lo importante que es la interdisciplinaridad y tal y cual como si lo hubiéramos inventado antes de ayer pues resulta que si nos miramos un poco en la historia pues nos damos cuenta que esas cosas empezaron bastante años bastante años más atrás otro personaje importante es el americano Warren Weaver conocido por haber sido coautor junto con Claude Shannon en el famoso libro La teoría matemática de la comunicación y para mí es de destacar que en el año 1148 publicó un interesantísimo artículo premonitorio en algunos aspectos y considerado fundacional titulado precisamente Science and Complexity en una revista americana llamada American Scientist cuando uno lee este artículo se queda bastante sorprendido de como hace pues en fin más de 60 años podía estar hablando de cosas que son muy contemporáneas bien otro personaje importante en toda esta historia es el matemático americano Norbert Wiener y su teoría sobre la cibernética Ralph Abraham es un matemático de Berkeley ha tenido contributo es muy conocido entre los físicos porque escribió un libro que se titula Fundamentos de mecánica que en los años 70 la gran mayoría de los físicos teóricos lo tenían en sus despachos un libro muy complicado en fin con geometría diferencial básicamente y es autor de un interesante ensayo sobre la génesis de la complejidad sobre los orígenes de la complejidad en las que establece que la teoría se fundamenta en tres en la cibernética la biología matemática y la dinámica no lineal bien no quería dejar de mencionar al premio Nobel de física del año 77 y su famoso artículo Phil Anderson su famoso artículo More is different más es diferente que supuso un bueno fue importante frente a la en la polémica entre los sistemas entre el reduccionismo y la emergencia dice entre las citas que aparecen en el artículo he querido entresacar a cada nivel de complejidad aparecen propiedades completamente nuevas y la comprensión de estos nuevos comportamientos requiere investigación que entiendo tan fundamental en su naturaleza como cualquier otra o en este otro artículo publicado en la revista de la Academia de Ciencias Americana la física y su apertura a la complejidad dice estos físicos están trabajando en otra frontera entre lo misterioso y lo entendido la frontera de la complejidad en esta frontera el lema no es el reduccionismo sino la emergencia los fenómenos complejos emergentes bajo ningún concepto violan las leyes microscópicas sin embargo no aparecen como consecuencias lógicas de estas leyes otro personaje dentro de este mismo esquema es Robert Laughlin premio Nobel de física de 1998 dice estamos ahora presenciando una transición de la ciencia del pasado tan íntimamente ligada al reduccionismo al estudio de la materia compleja adaptativa firmemente firmemente basada en el experimento con la esperanza de suponer un salto para nuevos descubrimientos nuevos conceptos y nueva sabiduría o el fin del reduccionismo no es sin embargo el fin de la ciencia ni siquiera el fin de la física teórica bien un tipo de ejemplo de sistema complejo que es que en fin existen otros movimientos de estorninos de langostas que son movimientos colectivos de grupos que están siendo estudiados mediante métodos de la ciencia de la complejidad y que tiene obviamente mucho que ver con la idea de la emergencia estas son las ecuaciones de Hawking-Hasley Hawking-Hasley son dos médicos británicos y escribieron un sistema de ecuaciones diferenciales que dependen de varios parámetros y con comportamientos muy variados entre los que se encuentra el movimiento caótico y son unas ecuaciones fundamentales muy conocidas en la neurociencia en el camino de la aplicación logística este es el belga Pierre-François Verhulst que en 1838 escribe la ecuación para la aplicación logística esta es la ecuación la ecuación logística fue publicada en el año 1838 posteriormente hubo estudios del matemático finlandés Pekka Johanna Mirber este es el ucraniano Oleksandr Sarkovsky hay un famoso teorema que es el teorema Sarkovsky que entre uno de sus colorarios está el famoso teorema periodo 3 implica caos del trabajo posterior de Lee York Robert May en el año 76 publicó un artículo muy importante en Nature estudiando precisamente la dinámica de las poblaciones y que ha tenido un influjo fundamental tanto en la ecología teórica como en algunos fundamentos de la dinámica no lineal en el caso de la aplicación logística cuando el parámetro es 4 nos encontramos con una situación muy especial que fue resuelta utilizando la transformación de Ulan von Neumann donde se puede transformar el sistema en un sistema completamente caótico y con comportamiento estocástico bien y ahora voy a comentar históricamente tuvo una relevancia muy importante el artículo que publicaron Lee York en el año 75 aquí este diagrama lo que muestra es el número de citas del artículo de Lorenz antes del 75 había un total de 18 a partir del trabajo de Jane York y T.Y. Lee como podéis comprobar digamos el incremento de las referencias de las citas del trabajo de Lorenz es sustancial este fue el trabajo de Tianjin Lee y Jane York Period 3 Implice Chaos publicado en 75 ahí estamos estoy con ellos en la torre de Shanghai la torre de la perla en Shanghai muy importante en el desarrollo de estas ideas es el trabajo de Mitchell Feigenbaum creo que actualmente es profesor en Rockefeller University en Nueva York y encontró una famosa constante universal que es la llamada constante de Feigenbaum en el estudio de los sistemas dinámicos discretos aquí quiero mencionar el grupo de caos de la Universidad de Maryland con quien estuve la ocasión de trabajar cuando estuve visitando la Universidad de Maryland y he seguido trabajando con el profesor York desde entonces y entre los trabajos importantes están los del control del caos estructuras fractales caos transitorio cuencas de Wada y desarrollos básicos en dinámica no lineal existe un premio que es el Japan Prize que concede el gobierno japonés que cada año cada año cambia en el año 2003 se concedió precisamente sobre la complejidad y lo recibieron ese cuo Benoit Mandelbrot por los frantales y James York por el caos esto es una foto con motivo del Japan Prize aquí otra foto con motivo del Japan Prize hace un par de años concedimos al profesor York el doctorado honoris causa en la Universidad de Juan Carlos aquí está el rector y el secretario general y esta es una foto con él y ya estoy terminando entonces permitidme que os ponga la noticia que apareció en la televisión española un pequeño cambio en la naturaleza o en nuestra vida puede tener consecuencias muy importantes el llamado efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos una teoría que debe su nombre a un estadounidense se llama James York es profesor de física y matemáticas en la Universidad de Maryland y está estos días en Madrid nos ha contado nos ha explicado que aunque intentemos evitarlo el caos está en nuestra vida diaria el mundo no funciona como un reloj de forma ordenada y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia la teoría del caos se fija en eso en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir porque a veces hay margen para el azar ¿cómo se conocieron sus padres? yo le pregunté esto a una alumna y me dijo que su madre un día cogió un taxi y se puso a hablar con el taxista se enamoraron y como consecuencia de ese encuentro nació ella el profesor James York ha sido investido esta mañana doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid todo empezó funcionando dentro de un orden en Parque Jurásico pero uno de los personajes era experto en la teoría del caos sabía que aquello iba a escapar de todo control el tiranosaurio no obedece a un sistema fijo ni de horario del parque es la esencia del caos y desde luego no se equivocó casi 20 años antes del estreno de la película este hombre James York profesor de física y matemáticas en Estados Unidos le ponía nombre a la teoría del caos ahora en Madrid nos dice que caos es lo que vemos cada día pequeños cambios producen grandes cambios es un efecto multiplicador tu vida es indudablemente caótica ocurren pequeños cambios y tu planificación cambia radicalmente un ejemplo sencillo un día sales cinco minutos más tarde de casa y justo por eso conoces a una persona que va a ser fundamental en tu vida difícil predecir las consecuencias que puede tener un pequeño cambio de eso quienes saben mucho son los meteorólogos pongamos que una borrasca está aquí y vemos hacia dónde se dirigirá en las próximas 24 horas en las próximas 48 en las próximas 120 y vemos que va hacia allí por ejemplo pero si las condiciones iniciales no son exactamente estas sino que la borrasca está un poquito más hacia la izquierda por ejemplo su desviación respecto a la trayectoria inicial puede ser muy grande sobre todo cuanto más hacia adelante vayamos en el tiempo la desviación puede ser de miles de kilómetros precisamente era meteorólogo el padre de la teoría del caos una teoría que se ha hecho hueco en todas las ciencias plantea también un cambio de paradigma en la ciencia una visión diferente una forma diferente de observar la naturaleza el efecto mariposa la idea de que el aleteo de una mariposa puede acabar provocando un tornado en el otro lado del mundo es solo una metáfora pero podríamos aplicarla a las epidemias pongamos que hay una enfermedad virulenta en Arabia Saudí y mueren varias personas y alguien coge un avión y se va a Inglaterra y tienen allí un pequeño brote y otras personas viajan a otros países y van apareciendo distintos brotes por todo el mundo ya tienes ahí una epidemia hay quien también pone como ejemplo la bolsa aunque no todos los científicos están de acuerdo en que se trate de un sistema caótico pero quienes trabajan en ella recuerdan lo que pasó en julio de 2012 simplemente con que el presidente del Banco Central Europeo hiciera unas declaraciones voy a hacer todo lo necesario para salvar el área euro eso marcó un punto de inflexión en la evolución de la prima por riesgo las interrelaciones hacen que el todo no sea necesariamente la suma de las partes en la naturaleza nos lo enseñan los pájaros que cuando vuelan juntos crean formas sorprendentes esta es una mención a un artículo que publicamos hace unos años en una revista que se llama la revista latinoamericana para la educación en física sobre un curso de dinámica no lineal para principiantes el que esté interesado la puede consultar y se describe un curso de dinámica no lineal que hemos estado llevando a cabo en la universidad durante muchos años y bueno ya como conclusión os diré espera lo inesperado y busca un plan B y para saber más podéis o bien leeros este libro que escribí junto con un matemático acerca de la matemática las físicas del caos y luego esta es una dirección de correo del servicio de ciencia de I más D del gobierno de Madrid donde desde el año 2005 he estado escribiendo un blog sobre complejidad explorando exploraciones en la ciencia de los sistemas complejos muchas gracias por vuestra atención gracias aplausos 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 Gracias.